Música Primero martes de cada mes se hace esto en la ciudad de Rancagua En esta oportunidad contamos con la colaboración de la industria de la municipalidad de Rancagua Bicicletería CIR, Citis Villa y Tiquitintas Así que con ello pudimos reunir una importante cantidad de kilos de azúcar Y alimentos no perecibles que van en ayuda a las localidades que van a necesitar por el tema de los incendios Se contabilizaron 2.200 personas De las cuales se van segregando mediados que va ocurriendo la secretada Pero hemos tenido más asistentes pero esta no es una despeciable cantidad Así que el apoyo impecable de Carabineros El apoyo de la municipalidad con el recinto El comportamiento del público impecable Así que nos dejamos invitados para todos los primeros martes de cada mes acá mismo Desde las 8.30 de la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!